Bueno, por fin he conseguido arrancar Bueno, por fin he conseguido arrancar Bueno, bueno, bueno Vale, esto es un buen recordatorio De donde estábamos la otra vez Básicamente habiendo acabado con el tercer coloso Cago en ti ¿Qué pasa, capitán? Aburrido en el verano, sin nada que hacer ¿Qué pasa, capitán? ¿Cuándo la presentas? Si no se supone que ya hasta septiembre nada Bueno, al menos así está siendo en mi uni 30 de agosto o 30 de julio Porque como sea julio va a ser un poco justo 30 de mañana ¿Pero qué te hacen, exponerla online o cómo? Supongo que sí Físicamente no puedes ir tampoco Va a ser por aquí, ¿no? Ok 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 ¿Vas a ser tan cutre Pero el que no tienes siquiera una webcam Aunque sea 240p? ¿Que te lo vas a hacer con el móvil? Chotronco Que la que tengo yo No me costó ni 30 pavos Vale, a ver ¿Cómo hago esto? Sin matarme Bueno Pues ya hemos bajado sin matarnos Me vale No acabo de entender lo de los dos powerpoints No me lo imagino Pero no pasa nada Si lo tienes que hacer con el móvil Pues que sea con el móvil Joder Estoy más perdido que el español en primera Ah, no va a bajar Vale Vale, me marca por ahí Vale Vale, esto debe ser, ¿no? Yes No sé si ¿Y acaba yo o no? A ver Como siempre Supongo que tendré que hacer algo Para que primero ataque Bueno, se ven los puntos, macho Pues poca broma Porque este no Pero el segundo Tenía pinta de toro Espero que no supiera Pero no lo había pensado Realmente es lo mismo, ¿no? Y total Si es para salvar a una persona ¿Qué tiene de malo lo que estoy haciendo? Buah, pero poca broma Te voy a contar una cosa Que mejor te la cuento En privado Por ciertos motivos Pero que, bueno Igual te sorprende un poco Es cosa académica No es nada De lo que nos atañe Tiene este bicho Los puntos débiles Imagino que uno es la cabeza Y el otro Las patas Seguro que no Necesito alguna forma Para subirme Y no parece Que así lo esté consiguiendo Vamos a cambiar De táctica No, no es por eso Pero Ya te lo diré Es porque luego Dirás, vaya tontería Pero Luego cuando haces estas cosas Las haces mal Y pasa Así que por cubrir Y esto Por cubrirme las espaldas Mejor no Pero que sigue Que es una tontería La cosa que puedo probar Algo he hecho No No A ver, imagino que por la pierna no voy a poderme subir, aparte porque no se para quieto. A veces hay una voz que me dice lo que tengo que hacer, estaría bien que ahora me dijera algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está claro que las flechas por delante no le afectan. Engaña al colores para llegar hasta su espalda, vale, gracias. supongo que esto me puede servir en plan entrar por uno salir por otro ahora que está de espaldas para llegar a su espalda pero no llevo igualmente me falta algo no, por la espalda no me puedo subir era igual tiene que ser así tiene que ser de alguna forma poder subirme aquí y de aquí a la espalda porque es que si no es así no se me ocurre otra forma pero claro, no, no llevo ¿cómo hago que se agache? si, que ya me lo he dicho tres veces con una mera suficiente vale, ahora igual puedo hacer algo vale, vale, vale no se como lo ha hecho pero me sirve vale, tiene ahí un punto en la... vale, ya me ha visto bueno, igual vale, no se como lo he hecho así que espero no tener que repetirlo más veces ahí tienes un punto evidentemente vale, vale, vale uff este punto me sirve pensaba que había acabado con este punto pero como va a ser que no este punto ya no funciona llega el otro por aquí tiene que haber otro punto por aquí que sólo puede haberlo por aquí por la espalda no me lo señala intento clavarla fuera de un punto se queja y ya está y no hago nada ok pues seguiré con el del cuello aunque bueno igual más adelante en la cabeza tiene uno estaría bien comprobarlo voy a asegurarme primero que aquí ya no haya nada que rascar si ya no hay nada que rascar no sufre no sufre madre mía le he quitado un huevo vale con esto ya le doy la puntilla ala ala no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?